¿Qué les parece esta idea de la foto? Buenísimo, buenísimo. Lo que pasa es que esto tenía que rectificarlo, ¿eh? Me voy a poner también allí, ¿eh? Tenía que rectificarlo un poquito. Es una buena iniciativa, me voy a poner allí. Ese ha sido usted solo, ¿eh? No, a ver, esto de aquí. Me ha colocado una idea genial. ¿Están contentos con esta iniciativa? Muy bien. ¿La conocían del año pasado ya? Sí, sí. Yo no, yo no. Yo sí, pero yo sí. Yo no. ¿Son ustedes de Almendralejo? Sí, sí, sí. ¿Quieren que se siga repitiendo? Sí, sí, sí. Por supuesto que sí. Yo me la voy a hacer también allí. Pues nada, muchísimas gracias. A ti, hija, eres muy amable.